Muy bien, nosotros ya entendimos todos los comandos, hasta ahorita ya recordamos que se hace una carpeta, que se hace add, que se hace el commit, que se hace todo esto, ahora vamos a ver cómo funcionan las ramas, también ya vimos cómo movernos entre commits con checkout, pero no hemos visto todo de checkout, ya vimos que nosotros tenemos una rama que es master, donde vamos a tener todos nuestros commits, vamos a tener nuestro commit de versión 1, nuestro commit de versión 2, nuestro commit a la versión 3 y nuestro commit a la versión 4. Y así hasta n, ok, vamos a hacer 3 puntos, versión n, y todo esto va a estar en la rama master, la versión n pues también la podemos ver como si fuera nuestra versión actual, y también recuerda que cada una de las versiones son commits, entonces tenemos el commit de la versión 1, tenemos el otro commit de la versión 2, y así en cada una de las versiones. Entonces supongamos que a partir de la versión 3, nosotros queremos implementar lo que les decía de el login de Facebook, entonces qué tal si aquí digo, vamos a agregar el login de Facebook, aquí, o qué tal si salió una nueva librería, quiero actualizarme una nueva librería, pero qué tal si rompo el código, ah, no, mejor creo una rama, y en esa otra rama hago las implementaciones. Entonces vamos a crear otra rama que va a salir, por ejemplo, de la versión 3 o de la versión actual, vamos a sacarla de la versión actual, que es lo más común, y ya estás en la última versión, y desde aquí vamos a agregar un login con Facebook. Pero como yo no quiero romperla, entonces vamos a crear una nueva rama, entonces creamos una nueva rama. Entonces lo que estamos haciendo al crear una nueva rama es lo que les decía, que si yo tengo aquí, esta es la versión actual, 1, 2, en la nueva rama se va a copiar exactamente lo mismo, lo voy a duplicar aquí, esta va a ser versión n o la actual, y esta de aquí va a ser la versión n, que es lo mismo, pero ahora ya no es la actual, ahora es una rama que le vamos a llamar en este caso login Facebook. Entonces si se dan cuenta, es exactamente igual, de hecho simplemente las dupliqué para que se viera que es exactamente igual el contenido, pero ahora supongamos que en este otro vamos a empezar a hacer las implementaciones para que podamos hacer un login con Facebook. Entonces aquí estamos 1, 2, 1, 2, y aquí resulta que le tengo que agregar un 4 en esta posición y un 6 acá para que funcione el login con Facebook. En este caso siempre se le tiene que poner un nombre, y nuestro nombre va a ser este, login Facebook. Este es el nombre login Facebook. Siempre se le pone un nombre, y aquí podemos decir, ¿sabes qué? Aquí hago otro commit. Entonces en este otro commit igual de la versión de Facebook se agregaron otras cosas, se agregó una carita feliz y un punto y una coma. Esto para simular que estamos agregando cambios. Esta va a ser la versión 1 de la rama, esta va a ser la versión 2. Y así seguimos haciendo commits y commits, y aquí vamos a agregar otro, vamos a agregar el símbolo de gato y un asterisco. Supongamos que ya con estas implementaciones ya se terminó. Entonces para que se vea en modo árbol, lo vamos a poner abajito para simular que esta es la rama que sale de acá. Que esta rama se va a llamar login Facebook. Entonces la rama login Facebook es toda esta de acá, que se copió de la rama actual y que a partir de la rama actual se hizo esta rama que es login Facebook y se empezó a cambiar todo esto. Todo esto fueron los cambios. Veamos aquí. Tenemos en el master, venimos con la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4 y la versión actual. De la versión actual queremos implementar el login de Facebook. Entonces creamos la nueva rama. La rama login de Facebook hace una copia de la rama actual o de la rama que saquemos esa otra rama. En este caso fue de la rama actual o de la versión actual. Se hace la copia y a partir de esa versión se empiezan a hacer las nuevas implementaciones para crear el login con Facebook. Y si te das cuenta, como terminó la rama de login Facebook es completamente diferente, vean los símbolos, a como empezó la rama actual, que es este de acá. La rama actual también se conoce, recuérdenlo, como master. Pero resulta que ahora aquí, en la versión de Facebook, apareció un bug. Todo iba bien, pero apareció un error. Ya dejó de funcionar. Entonces quiero solucionar el error de Facebook creando otra rama para solucionar el error del login con Facebook. O supongamos que este está bien, ya se hizo la implementación. Pero ahora en la rama actual seguimos avanzando. Agregamos nuevas funcionalidades, creamos otra versión, versión 30. Y aquí, oh, oh, salió un bug. Entonces tendríamos que crear otra rama. ¿Para qué? Esto es buena práctica. Podríamos crear otra rama para simplemente reparar el bug. Entonces podríamos crearla así, que se llame bug fix. Y esta otra rama sale de esta rama actual. Y se empiezan a implementar todos los cambios hasta que se solucionó el bug. O también se puede llamar como hot fix. O tú le puedes llamar como quieras. Tú le puedes poner aquí, ¿sabes qué? Solución bug. Y perfecto, si esto te sirve, muy bien. Si le quieres llamar hot fix, también bug fix, también. O solución error, o sí, como tú le quieras llamar. Supongamos que ya se creó la nueva rama, que es bug fix. Y vemos que en este caso ya lo solucionamos. Ya solucionamos el bug. Y así pasa con los videojuegos. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un bug en algún videojuego, se tarda tiempo en que lo reparen y en que se elimine ese bug. Como por ejemplo en Fortnite había bugs. Pasaba tiempo, la gente aprovechaba esos bugs, en lo que las personas, los programadores decían, ok, genero la rama, empiezo a hacer las iteraciones sobre ese bug. ¿Sabes qué? Ya, funcionó. Perfecto, mándalo a producción. Entonces, ya solucioné este bug. Ahora vamos a mandarlo a producción. Simplemente lo regresamos acá, que esta era la versión actual, la versión buena, la versión que están jugando todos los usuarios. Entonces, ya eliminamos este bug. Y ahí es cuando los usuarios dicen, ¡Chin! Ya arreglaron el bug. Entonces, a este proceso de unir una rama con la rama principal, hacemos esta unión. Se le conoce como merge. ¿Qué es básicamente el merge? Es unir los cambios de una rama, que en este caso, la rama de bug fix, que surgió un bug, y lo regresamos a la versión principal con bug arreglado. Y esto se conoce como un merge. Nosotros, si lo queremos hacer, recuerden, si nosotros queremos hacer un merge, o si queremos hacer un commit, o si queremos hacer un add, siempre tenemos que escribir antes git. Git y después el nombre del comando. Entonces, para hacer un merge, sería git merge. Pero eso lo vamos a ver también ahorita en código. Pero ahora, se crea una nueva versión, por así llamarlo, que ya no es exactamente igual a la versión que tenía el bug, sino que aquí se podría decir que se pone la nueva versión. Aquí. Que esta es más actual que la rama final, y ya tiene la solución. Esta era la actual. Surgió un bug, se hace el merge, se crea esta otra nueva versión, y ya. Pero también recordemos que esta se conecta con esta, porque sigue siendo dentro del master. Sigue siendo la versión en producción. El master, recordemos que es la versión que está en vivo. Hablando de videojuegos, es la versión que está en línea. Por ejemplo, Fortnite se sacó una actualización. Ah, pues esta actualización, de que se arreguló el bug, es esta de acá. Cuando hay un bug, se hace esto de acá, se soluciona el bug, se vuelve a esto de acá, y la versión actual se actualiza, con la versión sin el bug. Y esta se le conoce como master, y head también, que es la última. Ahora, regresamos a la parte de Facebook. Supongamos que aquí, ya terminé mis experimentos, ya ejemplifiqué todo, ya veo que el login con Facebook funciona perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Ya vi que solucioné un bug, porque era más importante solucionar este bug de aquí, que me estaba quitando dinero, a implementar algo de Facebook. Entonces, ya tengo el login, y ahora quiero pasar este login a la versión head. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente hago un merge, de la versión de Facebook, hacia el nuevo head, y ahora se podría decir que aquí se crea otra versión, que ya no es igual a la que solucionó el bug, o a la que tenía el bug, sino que ahora es más adelante. ¿Por qué? Porque ya tiene el login con Facebook. Aquí ya tiene login con Facebook. Entonces, ya hacemos un merge, de la versión de login con Facebook, se solucionó, y ya se implementó. Vas a decir, oye, estos garabatos están horribles, y yo te voy a decir, sí, es cierto, déjame, te los vuelvo a hacer. Tenemos el master, tenemos el login, login Facebook, y también tenemos aquí el bug, bug o error. Tenemos nuestras versiones, aquí simplemente lo voy a hacer con bolas y palitos, tenemos todas nuestras versiones, y digo, aquí salió un bug. Entonces, este bug, lo mando a la versión de bugs, y lo empiezo a solucionar. ¿Sabes qué? Lo soluciono, lo soluciono, ¿Sabes qué? Perfecto, lo solucioné. Ahora, lo regreso a la master. Regresándolo a la master, automáticamente, se hace la unión, y ya se solucionó, todo esto, pero en la master, solo vemos que se actualizó. Y, el pasar de un bug fix, al master, se conoce como merge, no es pasar, es, juntar los, los cambios. Y ahora en el login Facebook, supongamos, que lo empezamos a hacer, a partir de acá, creamos una nueva rama, a partir de acá, se empieza a iterar, uno, dos, tres, cuatro cambios, ya una vez, que están todos los cambios hechos, de aquí, se manda, a la nueva rama, que en este caso, va a estar por acá, y esta va a ser, la versión actual. Entonces, así es como se va a ir viendo, nuestro historial de ramas. Tenemos una master, que es la que está en producción, por ejemplo, hablando de videojuegos de Fortnite. Versión 1, versión 2, versión 3, ok, aquí, va a salir un evento, que va a tocar J Balvin. Entonces, se empieza a iterar, con la versión de J Balvin. El juego se mantiene igual, todas las armas, todo esto se mantiene igual, todo el mapa, se mantiene igual. Seguimos iterando, ya implementamos todo lo de J Balvin, llega el día de J Balvin, ok, lo mandamos a producción, para que esté. Pero antes, mientras se seguía trabajando, en la rama, del evento, se adelanta uno, y se actualiza otra versión, se agregó otra arma. Ok, perfecto. Después, esa arma causó problemas, causó un bug, vamos a solucionar ese bug, creamos otra rama, que se llame bug, o error, para solucionarlo. Lo solucionamos 1, solucionamos 2, solucionamos 3, listo, solucionamos este bug, ah, perfecto, regresa la producción, pero todavía, es un día antes, o una semana antes, del evento con J Balvin, o del evento de cualquier cosa, todavía no está programada, la actualización. Ok, entonces, simplemente actualízalo, porque el bug, nos afecta el juego, nos afecta el rendimiento, y los usuarios se quejaran mucho. Ya solucionamos esto, y ahora, llegó lo de J Balvin, pum, se junta lo del bug, solucionado con la versión de J Balvin, y nos da como resultado, la versión final. Y esto, lo hice con un videojuego, porque puede ser más sencillo, igual, con una aplicación, implementas el login de Facebook, no es tan importante, sale un error, que pueden acceder a tu base de datos, pum, lo corriges, muy rápido, y ahora sí, así es como se ve, lo de las ramas. Pero, también podemos hacer otras cosas, por ejemplo, si yo quiero que ahora, en la rama de bug, quiero traerme la versión de login de Facebook, antes de sacarla, entonces yo me puedo traer esta versión de login, la puedo traer para acá, copiarla, puedo pasar la nueva versión de acá, para acá, para ver cómo va, puedo hacer de aquí, regresarme acá, para ver cuáles son los cambios, puedo regresarme de esta rama a la anterior, puedo hacer lo que quiera, puedes irte, antes de tener este error, regresarme a la otra versión, para ver cómo es que estaba implementado aquí otra cosa, entonces, podemos ir y hacer y deshacer lo que queramos, pero mientras, quiero que te quedes con este diagramita, de cómo se ven todas las ramas, pero básicamente puedes hacer de todo, y eso es lo mejor de Git, no te limita, puedes crear n ramas, o sea, de aquí puedes crear otra rama que se llame, se agregó otro menú, se agregó otra cosa, entonces aquí, haces la implementación para agregar otro menú, para agregar otras cosas, y ya que ves que funciona, haces el merge, y unes todos los cambios, y la ventaja es que nosotros, podemos hacer commits entre ramas, que son estos puntitos, y ver que se modificó una rama con respecto a otra, y también ver cuáles son los cambios que se han llevado a cabo en el master, cuándo, quién los hizo, por el usuario y por su contraseña, también la fecha, y podemos irnos moviendo entre uno y otro, y también, otra cosa que a tener a considerar, es que si yo hago un merge, aquí, pero aquí, los archivos que metí, interfieren con los anteriores, entonces aquí va a haber un error, y se conoce como conflicto, o puede que, al momento de yo estar haciendo, una solución del bug, sabes que, al momento de implementarla, y al momento de meterla acá, o al momento de, el hacer, el deploy, de la, de login con facebook, ya rompí, y volví a ocasionar otro bug, o la solución del bug, interfiere, con mi login de facebook, entonces ahí, hay un conflicto, y hay que solucionarlo, y ahora sí, en el siguiente video, vamos a ver, cómo se solucionan estas cosas, y obviamente, hacerlo, de manera, código, código.